muy buenas tardes para todas y para todos los que nos acompañan hoy jueves en una nueva emisión de una de cada estantería en vivo saludamos muy especialmente a las personas que se conectan a través de twitch en estos momentos y también a quienes nos verán en diferido a través de youtube y una vez más le damos la bienvenida el regreso a este espacio literario a nuestra creadora directora y fundadora kathleen arenas hola cómo estás buenas tardes a ti y a todas las personas que como bien dices nos acompañan en vivo a través de nuestro canal de twitch o quienes nos van a acompañar y quienes nos acompañan por lo regular en nuestro canal de youtube en nuestras repeticiones o en nuestros extremos muchísimas gracias por acompañarnos ya sea a la hora que sea y si muy contenta de estar aquí de verdad pues mil gracias por todos sus mensajes de apoyo han sido días de cambios pero igual pues te agradezco a ti también por ayudarme a mantener este espacio he estado ahí tras bambalinas pero pues siempre muy muy pendiente muchísimas gracias también por apoyarme en ese sentido cuéntame cómo estás en esta tarde de hoy muy bien listo y preparado para una nueva lectura quería preguntarte cómo te sientes en este nuevo horario y que con que nos vas a sorprender el día de hoy pues no 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 nos corrimos finalmente mucho del horario anterior pero pues siempre media horita puede marcar la diferencia entonces qué te parece cómo cómo ves este nuevo horario y que nos traes para hoy bueno pues muchísimas gracias pues muy bien digamos que las razones del cambio de horario son principalmente laborales espero que pues igual las personas que nos siguen que están ahí pendientes pues también les sirva si no pues también tenemos planeado hacerlo un poquito más tarde entonces no pues desde ya los invito y las invito a que si tienen alguna sugerencia si quieren comentarnos algo sobre este cambio pues también nos pueden contactar desde ya en todas nuestras redes sociales porque pues bueno no para mí siempre es un gusto estar aquí sea la hora que sea de hecho sí también tenemos un cambio en nuestra misión de UDC Play pero pues luego ya les comentaremos si están pendientes de nuestras redes sociales pues ahí ya les vamos a estar dando la noticia por ahora sí bueno volvemos con lecturas ya estamos en nuestra serie viajando por nuestro país por Colombia con diferentes lecturas y esto se nos ocurrió pues porque quisimos también darle visibilidad no sólo a bueno a autores de pronto muy muy reconocidos también quisimos bueno dar un paseo así como nos llamamos uno de cada estantería también queremos pues dar un paseo por una lectura de cada departamento de nuestro país así que bueno hoy le correspondió el turno al departamento del Cesar departamento vallenato ubicado en el norte de nuestro país y les traigo una lectura que bueno no la voy a describir mucho porque quisiera que habláramos de ella ya que la tengamos en mentos es el primer capítulo de un libro que se llama lo que no borró el desierto y es escrito por Diana López Zuleta excelente una como mencionábamos en la lectura del martes y como acabas de decir en este momento un recorrido por paisajes colombianos y por autores y por autoras que tal vez no son los más famosos los que siempre salen cuando uno habla de la literatura colombiana pero que pues no por eso son menos importantes y pues también nos permite conocer un poquito más de lo que se está escribiendo o de lo que se ha escrito en nuestro país entonces súper buena lectura y pues somos todos tuyos cuando quieres entonces bueno sin más preámbulo este es el primer capítulo de lo que no borró el desierto por Diana López Zuleta que dice así año tras año había anhelado encarar al hombre que mató a mí ahora que iba a tenerlo enfrente mi plan era hacerle la pregunta que tanto me había atormentado ¿por qué lo había mandado a asesinar? yo tenía 26 años y a la sazón trabajaba como periodista desde Bogotá me enviaron a cubrir una cumbre de gobernadores el entonces presidente de la república Juan Manuel Santos comprometería a todos sus mandatarios regionales en el difícil proceso de paz que se desarrollaba en La Habana con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia el criminal estaría allí en ese encuentro que se celebraría en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín era jueves 15 de agosto de 2013 fecha en que por coincidencia el asesino de mi padre cumplía 55 años yo iba vestida con un pantalón blanco, sandalias de tacones y una blusa negra de arandelas que se ajustaba con un cinturón adornado de piedras transparentes tenía suelto el cabello negro en mis entrañas retumbaba el ulular de mis miedos y me sentía perturbada, quizás vulnerable en mi cuello colgaba la escarapela de periodista de una institución pública con mi nombre escrito en esta durante 16 años había sentido la ausencia de mi padre y aunque parte de mi familia, incluida mi mamá y mis hermanos me recomendaban que dejara las cosas en manos de Dios no me resignaba a la impunidad desde antes de empezar mi carrera de periodista sentía que debía hacer algo llegué media hora antes de que comenzara el evento que se realizaba en un inmenso salón con capacidad para mil personas el lugar estaba lleno de ministros, gobernadores, periodistas, comitivas oficiales y hasta el entonces expresidente Belisario Betancur era uno de los asistentes el aire acondicionado creaba un clima casi benito había mesas rectangulares, largas, decoradas con manteles blancos y sillas negras en cada una de ellas se había dispuesto cartelinas blancas marcadas con el nombre y el cargo de los funcionarios recorrí las mesas todavía vacías de la gran cumbre de gobernadores preparémonos para la paz y observé los rótulos de cada invitado establecí el sitio exacto donde estaría Juan Francisco Gómez Cerchar gobernador de la Guajira el hombre que había ordenado la muerte de mi hijo en medio de la barabunda de los invitados lo busqué entre la multitud que iba atiburrando los espacios pero él no llegaba pocas horas antes lo había revisado en las redes sociales para verificar la participación de Gómez Cerchar en la cumbre a través de un trino él había confirmado su asistencia al evento de manera que mi encuentro con él se daría tarde o temprano entrevisté a varios de los asistentes siempre con la cabeza en otra parte se examinaba cada persona que entraba por la puerta opuesta a la tarima principal sobre la que se pronunciarían los discursos protocolos la ceremonia de apertura inició todos los asistentes entonaron de pie el himno nacional sobre música de fondo que salía por los altoparlantes pero el gobernador de la Guajira seguía sin parecer comencé a sentirme nervioso y me refugié en la sala de prensa a escribir una noticia a las 11 y 5 de la mañana se la envié a mi jefa por correo electrónico y le sugerí dos títulos presa de la ansiedad y la angustia llamé a Bogotá al periodista Gonzalo Guillén a quien le había confesado mi secreto me recomendó que reprendiera con dureza y severidad al gobernador de la Guajira delante de otros periodistas esa sería mi garantía y protección si Gómez Serchar llegaba a reaccionar con violencia pensé que si llegaba, primero lo interrogaría sobre alguna generalidad del evento mi mente trabajaba a un ritmo vertiginoso durante el almuerzo repasé una y otra vez la macabra muerte de mi padre las noches de insomnio sabía que cuando enfrentara a Gómez Serchar no me reconocería como la hija de Luis López Peralta pero me sentí insegura ese torbellino de cavilaciones y sensaciones me abrumó de repente él apareció presuroso entre la gente moreno, barrigón y de mediana estatura ocupó su puesto en el preciso momento en que el presidente Santos comenzaba a pronunciar su discurso eran las paredes de la época cuando el presidente terminó me acerqué a la mesa del gobernador antes de llegar a su puesto me pregunté si estaba segura de lo que iba a hacer y si mi impertinencia podría costarme el empleo me temblaron las piernas, las palpitaciones retumbaban en mi pecho ya estaba frente a esto suspiré, traté de vencer el miedo y mi ansia señor gobernador quiero hacerle una pequeña entrevista el hombre se levantó de la cita y me saludó sonriendo en la comisura de los labios se le dibujaba una robosidad tan pronto me dio, pensé que su conciencia debía ser tan negra como mi ilusa es claro que si reina, repuso ningún otro periodista estaba a mi lado había olvidado la recomendación de Gonzalo hubiera sido más fácil enfrentarla en una rueda de prensa amparada por colegas y amigos Gómez Sarchar dio unos pasos para alejarse de la mesa encendí mi grabadora y le hice dos preguntas sobre la perspectiva desde la cual asumía el tema de la paz y el posconflicto y la propuesta que haría como gobernador de la bolsita contestó con frases de cajón diciendo que su departamento había vivido el flagelo de la guerra que él hacía mucha fuerza para que el proceso de la Habana saliera bien y que había que realizar inversión social sostenible en las regiones en medio de su declaración a veces me miraba fijamente pero también desviaba su vista y parecía detallar algún punto perdido del salón yo no escuchaba sus palabras ahora las recuerdo es porque las grabé observé su papada, su gran nariz todavía hoy me parece que su tono de voz y sus modales eran amables tal vez caballerosos muchas gracias, le dije con voz quiera fui incapaz de increparlo respiré hondo y traté de sonreír me miró fijamente y clavó sus ojos en mi escarapela invertida cuyo giro involuntario ocultaba mi nombre acercó su mano de manera invasiva y con un rápido movimiento volteó mi carnet y declaró en mi nombre Diana Carolina López Zulejo tal vez alcanzó a leerlo completo aunque sabía que yo era una de las hijas de López Peral no puedo asegurar retrocedí y leí la espalda la sed me miró mientras me alejaba caminé decepcionada a mi misma hasta la sala de prensa para recoger mi cartera y mi computador me sentí cobarde, pero no lloré coraje, era lo que necesitaba en aquel momento y quizá yo no lo tenía ahora que escribo estas líneas, pienso que fue mejor así tal vez debía entender que era mejor enfrentarlo de otra manera con mis armas de periodista, con la investigación que ya estaba haciendo y que al cabo de los años contribuiría a condenar a Kiko Gómez, el asesorario ¿Qué te parece? Una entrada bastante atractiva para conocer la historia de fondo atractiva en el sentido de cautiva con querer saber qué es lo que va a pasar después un tipo de lectura que creo que no habíamos tenido acá, si mal no recuerdo una lectura de tipo periodístico, como narrativa periodística hemos leído informes del centro de memoria, por ejemplo pero tienen una categoría más de informe y no tanto como de un relato de este tipo entonces sí, es un formato que tal vez, si mal no recuerdo es el primero que leemos de esta manera y pues nada, muy fuerte, muy fuerte ese primer choque de este primer capítulo quería preguntarte, para tener un poco más de contexto si conoces más del trasfondo de esta historia o hacia dónde va este relato para de pronto las personas que no conocemos muy bien esta parte de la historia en nuestro país y pues bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, por aceptar también esta lectura digamos que en un principio pues, digamos que no es el tipo de casos de pronto que, no sé, nos gustaría de primera mano leer sabemos que son lecturas fuertes, sin embargo también creemos que son necesarias más pues en el contexto en el que seguimos todavía en el país entonces sí, digamos que, bueno, este primer capítulo lo pueden encontrar en internet no obstante también el libro está publicado y editado y sí, digamos que este es un caso muy sonado en el departamento porque básicamente esta autora, Diana López bueno, digamos que el encabezado que se encuentra siempre por ahí es que pues ella estudió la carrera de periodismo precisamente ya por el deseo de pronto de hacer justicia con la muerte de su papá esto fue un caso que sucedió en el 97 ella tenía 10 años cuando pues asesinaron a su papá digamos que el alcalde en ese entonces conocido como Kiko Gómez pues, digamos que decidió mandar matar al papá de Diana pues porque, digamos que lo denunció por algunos hechos de corrupción y, pues digamos que él apareció muerto entonces, pues digamos que eso era un secreto a voces que esta persona, Kiko Gómez es bastante influyente en él en la política en ese entonces entonces, pues eso era un secreto a voces pero pues realmente nadie lo comentaba entonces, así como ella lo denuncia y pues lo dice esta persona llegó a ser gobernador de todo un departamento y pues se convirtió, digamos, en un poderoso sin embargo, pues ella, como les contaba, digamos que dado como el deseo de pronto de denunciar este caso, etc. pues entonces se convirtió en periodista y escribió este libro finalmente pues esta persona, Kiko Gómez fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de Luis López y pues digamos que ella detalla toda la investigación en este libro como les digo, pues, digamos que ahí en el libro pues se hace un relato bastante detallado pues de cómo fue esa investigación y yo creo que, pues digamos que este primer capítulo es un abrebocas pues bastante viciente además que, pues no sé, se siente de pronto de primera mano pues toda esa tensión, ¿no? no sé cómo lo habías visto Sí, pues es una parte muy, no sé cómo llamarlo es por un lado muy importante y también, de pronto, un poco oculta de, pues, todo este tipo de conflictos que han ocurrido en nuestro país y que gracias a este tipo de trabajos se ha ido desenterrando poco a poco obviamente, pues, y lo vimos cuando cuando leímos algunos documentos del Centro de Memoria Histórica la... una de las grandes voces escondidas o perdidas en medio de estos conflictos es el de las víctimas y en especial el de las víctimas que no tienen una representación pues como muy clara no sé, la persona que vivía en el campo el soldado raso el guerrillero raso que fue reclutado ilegalmente personas que, como en la gran mayoría de la historia pues muchas veces no conocemos su voz y terminan por allá perdidas en medio de esos... de esos... de esas circunstancias o de esos actos que suceden en este caso, pues, estamos hablando de una periodista hija de un concejal y... creo que una de las cosas más... o que más me impactan a mí de este tipo de relatos es precisamente que incluso siendo personas que uno diría que tienen un cierto nivel tanto educativo como económico como social para lograr hacer que sus casos no mueran en la impunidad aún así les toca luchar mucho para que su verdad sea conocida también y pues... de hecho conocer todo ese trasfondo de que fue lo que hizo Diana López para desentrañar el misterio detrás de la muerte de su padre y lograr que hubiera justicia en ese caso pues le permite a uno darse cuenta de las trabas y de los problemas tan grandes que hay detrás de este tipo de crímenes y... y... pues también le permito no pensar pues... si a una persona como ella le tocó luchar tanto ¿qué pasa con las personas que no tienen esa voz? ¿qué pasa con las personas que no pudieron... no sé... por ejemplo... llegar a ser periodistas para descubrir qué fue lo que pasó con sus familias con sus amigos con sus parejas con sus hijos ¿qué pasa con esas personas también? entonces... creo que esa labor del periodismo en ese caso específico es una labor supremamente valiosa porque son precisamente los periodistas a quienes en últimas acude la gente en el caso de Diana López pues es un caso particular porque ella misma se convirtió en periodista para lograr hacer ese proceso pero muchas veces y lo hemos visto en nuestro país los que terminan y las que terminan ayudando a que esas verdades salgan a la luz son las personas que estudian periodismo y... y por eso mismo son personas personas que muchas veces son atacadas son amenazadas son... tienen que trabajar desde el exilio porque su trabajo pues resulta incómodo para personas como Kiko Gómez como personas con mucho poder que... pues al darse cuenta que les están como sacando esos... esos... esos secretos pues... tratan de usar su poder para silenciar a la prensa para silenciar a estos periodistas entonces... me parece una labor... muy loable sobre todo en un país como este en el que... muchos oficios son peligrosos realmente pero... el oficio de periodista puede llegar a ser muy 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 peligroso y... pues bueno... teniendo en cuenta ese contexto y teniendo en cuenta que... para... para las personas que nos ven y... y no lo saben... tú eres periodista ¿cómo ves esa... esa situación de... de Diana López? ¿cómo... cómo ves el hecho de que una persona investigue... algo que le pasó a sí misma? ¿cómo... cómo ves ese manejo? porque pues... lo... lo estamos viendo en el relato y... y estamos viendo ese primer acercamiento en este capítulo vemos ese primer acercamiento de López con... con la persona que está investigando y vemos todas esas emociones todas esas sensaciones esos miedos que pueden surgir esa rabia ese coraje que puede surgir y... y cómo ella lo maneja o sea... pues... yo... no sé... la mayoría de personas pero uno pensaría ¿no? pues... si tiene enfrente a la persona que mató a su padre pues... cómo reaccionaría uno cómo... cómo... cómo manejaría esa situación y sobre todo teniendo en cuenta el objetivo que ella tenía que era... realizar la investigación para que la justicia finalmente... eh... actuara entonces... tú como periodista ¿cómo ves esa adicotomía entre las sensaciones o... el hecho de estar involucrado emocionalmente en lo que se está investigando? wow... bueno pues... es una excelente pregunta creo que... de hecho no... no... no me lo había planteado eh... porque sí... digamos que... la... bueno... el quehacer periodístico y... digamos que una... una parte de la ética periodista periodística... periodística perdón... eh... pues sí... digamos que... por... manual... que... la objetividad indica... que... no... debería estar... eh... tener una distancia respecto a... a lo que está investigando, ¿no? pero... eh... también yo... yo pienso que ahí juega un... un papel muy importante la... la motivación, ¿no? digamos que... eh... eh... si... hay muchos casos de personas, por ejemplo, que... que estudian no solo periodismo, sino derecho, por ejemplo, pues hay... hay gente que ya se especializa... eh... en... en diferentes áreas, pues, para lograr sus objetivos, y... digamos que ahí lo... lo que... a... 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 a lo que creo, de pronto, que... 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 prestarle atención también, eh... es algo que también tú has estudiado, pero... en... en otro campo que... que es... bueno, que está pasando con... con... con la justicia, ¿no? porque... las personas, eh... tienen que... hacer estas cosas... para poder... obtener justicia, ¿no? digamos que... este caso... también, pues, es... muy sonado porque... eh... la condena que... 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 toda esta... esta persona, pues, es... eh... hasta ahora, la condena más alta... que... le han... eh... dado a una persona en... Colombia. eh... entonces, digamos que... creo que... tiene un... un mérito... además que, bueno, como... estamos viendo este testimonio de... 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 pues, yo... siento también... un... 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 tema... de... admiración... para... esta autora... porque, pues... eh... como... vemos ahí... ella fue capaz... como... de seguir haciendo su trabajo... digamos que... eh... con todo... mediando... en su cabeza... pero pues... ahí vemos que... que fue capaz de... de enviar la noticia... de sugerir... de llamar... etc... considerar las opciones... y... pues... finalmente... también hay un componente... muy humano... ahí... pues... en el que... ella dice como... no... necesito... más herramientas... porque pues... la idea tampoco... me imagino... era como... pues... llegar a un evento de estos... y... bueno... desfogar... porque pues... también había... había... entonces... yo creo que ella... aplica un poco... ese tema... de... el manual... como tal... eh... digamos que no... no... no creo que... podamos juzgar... de pronto... si... si... bueno... si estuvo bien... o mal... o... pues... definitivamente... tenemos muchos factores... eh... ahí... eh... mediando... pero pues... si... si creo que... que... eh... tiene mucho mérito... pues... eh... así como nos... nos lo cuenta su relato... porque pues... en un país donde... pues... o bueno... en una sociedad... o en un mundo donde... a veces creemos que es más fácil... de pronto... tomar la justicia... por... por... pues... tenemos también estos casos... donde... eh... acudir... a... a otras instancias... pues... para poder... eh... lograr los objetivos... ¿no? obviamente esto... se demoró... pues... imagínense todo... todo el tiempo que pasó... eh... y esta persona seguía... como en el... en el... en el... en la escena política... etcétera... entonces... digamos que... a mí... más que todo... pues... me deja pensando... eh... ese tema del funcionamiento... de... de la justicia... ¿no? o sea... cuánto tiempo pasó... eh... esta persona seguía ahí... eh... afortunadamente pues... digamos que... eh... la autora... Diana López pues... eh... pudo... usar sus herramientas... profesionales... eh... pero sí... digamos que... esto... también... puede haber muchas más historias así... que no pudieran terminar así... ¿no? sí... total... y... de hecho... la... pues te lo preguntaba precisamente... por... 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 por un... por un lado pues... mantener ese... ese profesionalismo... y por otro pues... bueno... en este caso tenemos algo que... que está relacionado directamente... con la periodista que está cubriendo el asunto... pero también... pues... en... en un país en el que ocurren tantas injusticias... uno también piensa en... en los periodistas que cubren ese tipo de... de... de situaciones... y... y... cómo se sentiría uno también ante... ante esos hechos... es decir... son personas que constantemente están expuestas... a... a cosas... terribles... o sea... son personas que... en el fondo conocen... los entramados... no sé... estructuras criminales... supremamente... sádicas y brutales... conocen el entramado de... eh... estructuras corruptas que... no sé... por ejemplo... un periodista que investigue... actos de corrupción... en el que se roban... la comida de los niños... que es algo que... tristemente es muy común... aquí en este país... eh... que se roben... los dineros destinados... a alimentación infantil... que... se roben cosas... que van para... la gente más vulnerable... a... casos en los que... estén completamente seguros... y tengan... todas las certezas... de que... un asesinato... o una masacre... fue perpetrada... por una persona... que ellos saben quién es... pero... porque no... porque... las pruebas... eh... más directas... no existan... pues no se puede hacer nada... eh... cómo mantener... ese... lo que tú mencionabas... ese profesionalismo... decir... hombre... yo... yo tengo que seguir investigando... a ver si encuentro algo... para... para lograr denunciar esto... a cabalidad... en lugar de decir... como... no... pues... simplemente... aquí no va a pasar nada... eh... eh... o... cuando empiezan a amenazarlos... y decir... o sea... tomar esa decisión de... continúe investigando... aún... pues... cuando ya... están... posando sus ojos sobre mí... y me están amenazando... y me puede pasar algo... eh... eh... el... el tomar esa decisión... de continuar esa investigación... de seguir averiguando... y... sobre todo lo que tú mencionabas... de... de tener ese objetivo claro de... yo... yo quiero que esto salga a la luz... y se haga justicia... de la manera correcta... y... en lugar de... no sé... sembrar un montón de dudas por aquí... por allá... a ver si alguien se toma la justicia en sus manos... y hace algo... ah... me... me parece una... una actitud muy... muy interesante del periodismo... es... es algo que... que a mí me... me llama mucho la atención... precisamente por esa... como por esa necesidad de buscar... esa... esa verdad... a pesar de lo que sea... y... y que el objetivo no se desvíe en el camino... entonces pues... y como tú decías... en el caso de... en el caso que leímos hoy... en el caso de Diana López... es todavía más de admirar... porque la relación es mucho más directa... y... y... y pues en cierto sentido... esa... 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 esa fortaleza para continuar... me parece algo que es muy... muy... loable... y... pues que en este... en este... en este tipo de trabajos... como la lectura que nos trajiste hoy... podemos... ver un poco más de cerca... porque muchas veces... lo que pasa con muchos temas... y es otra cosa que te quería preguntar... del quehacer periodístico... muchas veces... uno se queda... con la nota periodística... uno se queda con... ah pues... no sé... una investigación... que sale en tres cuartillas... y... uno lee eso... y oiga... interesante... pero... uno no tiene ni idea... de los... no sé... 25 años de investigación... que hay detrás de esas tres cuartillas... o... todos los viajes... la... los peligros... las circunstancias... a las que se tuvo que enfrentar... ese periodista... para lograr sacar esas tres cuartillas... ah... en este caso... pues tenemos... el relato completo... de... de Diana López... diciéndonos... pues cómo fue que hizo todo... ah... y pues te quería preguntar... un poco eso... cómo... eh... o... esa... ese trabajo de... desconocido... ese trabajo de fondo... para hacer... un... una investigación como esta... ah... cómo funciona... o cómo se lleva a cabo... en... en un ejercicio periodístico... wow... bueno... no... pues también es una... excelente pregunta... digamos que... eh... bueno... eso... depende mucho también... de... eso... que... que te mueve... ¿no? pero también... eh... tristemente... también está... eh... muy... de la mano... con... eh... el medio en el que estés... ¿no? entonces... pues tenemos... mmm... varios casos de... bueno... de ellos... de pronto... independientes... que... que... no están financiados... eh... bueno... no son autosuficientes... por así decirlo... o... bueno... no... no pertenecen como... a los... grandes grupos de MEDI... entonces... digamos que eso... depende mucho de... eh... bueno... sí... tu motivación... pero también... eh... básicamente... lo que te dejen hacer... ¿no? entonces... eh... digamos que... tenemos muchos casos... de pronto... de... de periodistas que... eh... dada esa necesidad... de pronto de... porque bueno... puedes tener el alcance... en un gran medio... pero pues estás... eh... a menos que seas... una... una persona ya... con mucha trayectoria... y esto... pues realmente no puedes decidir... eh... la... la agenda... ¿no? tenemos una... eh... agenda periodística... en la cual pues... se muestran... o están... todos los temas... entre los que se está hablando... algo así como... las tendencias... que tenemos... hoy en día... en las redes... entonces... yo creo que... eso... mmm... media mucho... también... el trabajo... que quieras hacer... ¿no? entonces pues... uno... de... 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 principiante... pues siempre como que... aspira de pronto... a eso... a esos grandes medios... a ese reconocimiento... eh... pero no siempre... ¿no? y depende mucho de... ese tema... que... que te mueva... a veces... tristemente... eh... los temas de la agenda... no van... con los temas... de pronto... que... las personas... consideren... importantes... eh... por eso creo que... ese es el valor... que tiene... de pronto... el periodismo comunitario... eh... ese periodismo... que... que se hace... de pronto... desde... las comunidades... desde los territorios... eh... digamos que... este tipo de... 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 activas también... de... de... visibilizar... eh... también... pues... con esto también... eh... de pronto... quiero tocar un poco... el tema de... eh... lo... complicado de pronto... que es a veces... conseguir estos textos... eh... porque si... a no ser que... que estén... publicados... en... grandes editoriales... o eso... pues... a veces son... bastante difíciles... de... de... a seguir... ¿no? y a visibilizar... y eso también... tiene que ver... pues... en... eh... en que estamos... entonces... sí... eh... creo que... el... el valor... de... 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 Entonces es muy interesante de pronto las propuestas que están saliendo, las propuestas multimedia o lo que pasó de pronto con la generalización de herramientas como los blogs, herramientas como las redes sociales, así como el periodismo que a veces se banaliza muchísimo, el oficio se banaliza. Porque yo, por ejemplo, yo era de las personas que pensaba que no quería estudiar eso porque decía que era para gente bonita, entonces ese era el mundo de los bellos. Pero digamos que hay unos procesos muy fuertes que pueden llegar a favorecer la transformación, pero pues eso lastimosamente no siempre se ve en los grandes medios. Obviamente sí hay cubrimientos especiales, hay géneros especiales dedicados más que todo en prensa, por ejemplo, donde no puede expandirse, describir mucho, etc. Vemos que no tenemos lastimosamente esos recursos de pronto en lo multimedia. Bueno, es lo que se ve, sí hay canales especializados y esto, pero digamos que desafortunadamente, como yo lo veo, pues no hay un espacio como tal a esos grandes reportajes y a esas grandes cosas, sino que pues ahí se están haciendo más que todo a nivel racional. Pero sí, faltan muchísimo. Y bueno, también está también lo que la gente esté buscando, ¿no? Lastimosamente también estamos hablando de un círculo y la agenda de la que les hablaba, pues también se nutre de lo que la gente consume, ¿no? Entonces, si eso no se busca, si eso no se consume, pues lastimosamente eso no va a estar en la agenda. Entonces, pues ahí, ese también es el papel del gran público, ¿no? Pues buscar, seleccionar esos contenidos y bueno, a medida que eso vaya buscándose y eso vaya siendo también tendencia, pues va a entrar definitivamente en la agenda. Bueno, ahí tocaste otros temas que quería preguntarte y pues en especial con eso último que estabas mencionando. Y es que, digamos, uno ve el trabajo que hizo López con esta investigación y uno se imagina que eso es un trabajo que necesita muchos recursos, no sé, recursos económicos para poder desplazarse a muchos sitios y hacer su investigación. Recursos, pues ahí, y en esos económicos también está el asunto de, bueno, yo también tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces, mientras voy de aquí para allá haciendo entrevistas, indagando, recolectando datos, recogiendo información, pues yo tengo que comer, ¿no? Tengo que vivir, tengo que mantenerme. Entonces, pues imagina uno que ese proceso requiere muchos recursos y que no cualquiera está en la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, tú mencionabas algo muy importante y es, pues hasta este momento no lo sabemos porque en el capítulo que leímos no se dice mucho sobre eso. Pero uno imaginaría que López tuvo, pues al menos algún tipo de apoyo. Ella menciona el apoyo de sus colegas, pero en este primer capítulo lo vemos más como un apoyo emocional. Pero está también ese otro apoyo del que tú hablabas, de que el medio para el que ella estaba trabajando, pues le diera como el espacio para, primero que todo el espacio para expresarse, pero también los recursos para poder adelantar su investigación. Pero, por otro lado, tenemos que hoy en día, como tú mencionabas, hay muchas más plataformas, hay muchas más formas de hacer llegar la información, pero también hay muchas más formas de obtener información. Es decir, si yo quiero hacer una investigación, tal vez no a la profundidad de lo que requería López en su trabajo, pero una investigación medianamente profunda, uno puede recurrir a muchas cosas que no consumen tantos recursos. No sé, hacer una investigación a través de internet, hacer entrevistas por teléfono, conseguirse los números de las personas que necesito entrevistar y llamarlas, bueno, correo electrónico. Ahí hay cosas que facilitan mucho el asunto hoy en día. Entonces, te quería hacer una pregunta en dos partes. La primera es, si te parece que hoy en día una persona común y corriente que esté en la situación de Diana López podría llevar a cabo una investigación por sus propios medios, por su propia cuenta, teniendo en cuenta también, sobre todo, lo último que mencionabas de la difusión, de, pues listo, yo hago mi investigación y empiezo a preguntar y empiezo a indagar, pero yo necesito el apoyo de la gente. En principio, para lo que, una cosa que mencionaba López, que es muy importante en estos casos, y es, yo necesito que la gente sepa lo que yo estoy haciendo, para que este man o para que esta persona no me vaya a terminar desapareciendo o amenazándome, porque si saben quién soy y saben lo que estoy haciendo, entre más gente sepa eso, pues más voy a estar en el público, y si algo me pasa, pues hay pistas de que me pudo haber pasado. Entonces, una persona común y corriente podría tener esa capacidad. Y, por otro lado, ¿Por qué si eso, entre comillas, es tan fácil, que pues en realidad nosotros sabemos que no es fácil, ¿por qué te parece que no hay más gente haciendo eso? Es decir, uno tiene en su radar algunas personas que están haciendo periodismo independiente, y hacen cosas muy interesantes, y hacen cosas muy chéveres, pero, en general, uno tiene la percepción de que lo que más suena es lo de la gente que ya tenía un nombre establecido, o que ya era conocida en el medio, y lo sigue haciendo de maneras alternativas, pero es gente que uno ya conoce. Pues no quiero dar nombres para no sesgar el asunto, pero probablemente todos sabemos de quiénes estamos hablando, periodistas de mucho renombre, de mucha carrera, que están trabajando de manera independiente, pero uno sabe quiénes son. Pero uno no ve tanto investigación independiente en el sentido de que sea gente común y corriente haciendo investigación. ¿Te parece que eso radica, o bueno, ¿por qué en principio te parece que eso no ocurre tanto? Y si te parece que radica en el hecho de que el periodismo, como tú decías, está tan mal visto en el país, está como tan vilipendiado, como que la gente oye hablar de periodismo, y cree que es farándula y gente bonita, y si acaso fútbol, si es periodista de deportes, pero la gente como que no relaciona investigación con periodismo, al menos de primerazo. ¿Tú cómo ves el asunto? Wow, bueno, pues no, ese es un tema que yo considero súper espinoso, porque digamos que, por ejemplo, pues yo vengo de una formación un poco más comunitaria, por decirlo así, y desde que me gradué, por ejemplo, y estamos hablando de más de diez años, y conozco también personas de mi promoción y de mi universidad, que han tenido que luchar con el estigma de, ah, es que usted no es periodista, porque no está en una cámara, no tiene el micrófono en la mano, vea, es que hay gente en los grandes canales, no solamente nacionales, sino internacionales, y usted qué está haciendo. Entonces, son muchos los casos, digamos que tenemos un chiste interno, que es como, bueno, comunicación social, menos periodismo, porque pues realmente, la gente y el, el imaginario colectivo, es como, ah, no, es que si no tienes un micrófono en la mano, y estás grabando algo, y con chiva, y con el afán de publicar algo, pues realmente no, eres periodista. Y digamos que, bueno, ese es, ese es un debate de nunca acabar, en las facultades, digamos que, eso pudo haber cambiado un poco con el tema de las redes sociales, pero sí, digamos que, en su época, pues esa, era una discusión bastante acalorada, porque pues, por ejemplo, en la academia, decían como, ah, no, no cualquiera puede ser periodista, eh, ustedes, eh, tienen una información, y ustedes, bueno, tienen una responsabilidad, y digamos que, eh, de pronto la noción de las redes sociales ahora, de lo que estamos hablando, por ejemplo, lo que me preguntan, si cualquier persona podría hacer esto, eh, bueno, yo creo que, por ejemplo, nuestra autora de hoy, Diana López, era una persona, eh, del común, por así decirlo, eh, antes de, de hacer este, esta investigación, y bueno, lo logró, ¿no? Y logró el fin último, que fue como, pues, hacer justicia. Entonces, digamos que, eh, si, si con eso te refieres de pronto a que una persona sin la formación del periodismo puede hacerlo, pues, digamos que los, los, los medios están ahí, digamos que, lo que te digo, pues, las redes sociales, no creo de pronto que una investigación completa, pues, pueda hacerse remotamente, eh, pero sí creo que ayuda mucho, ¿no? y ayuda mucho en el sentido de, de pronto economizar, eh, el factor que mencionas, digamos, eh, que hay que comer, así, no estas investigaciones, eh, lastimosamente, pues, vemos, por ejemplo, el caso de muchos practicantes, colegas, que, que, pues, tienen que prácticamente regalar su trabajo solo para hacerse un, un nombre, eh, pues, es una situación que yo diría que es precaria de, de la profesión, ¿no? Pero no, no creo que sea únicamente esta profesión, lo que creo es que es, digamos, un caso muy visible, eh, porque, pues, es la profesión de, de los medios y eso, entonces, eh, pues, yo creo que, obviamente, sí es posible llamar la atención y, y hacer, o empezar una investigación, eh, sin la formación de todos, o la mayoría de personas, pues, afortunadamente, pues, tendremos acceso a, no sé, al celular, a una, a muchas redes sociales, eh, no, no creo que, o falla que, sal por la universidad, de, directamente por una academia, eh, para poder organizar una investigación, pues, como te digo, mucha gente graduadísima, y con muchos estudios, y, pues, no hay una producción así, como el caso contrario, yo creo que, pues, eso depende muchísimo, de, de las circunstancias, eh, pero sí, digamos que, es, es un tema bastante espinoso, digamos que aquí, lo que, pues, resaltamos de pronto, de, de la autora, es la manera, o el camino que escogió, para, eh, llegar a su, a su fin, ¿no? Digamos que, eh, eso también depende, de, cada quien, cuál es su fin, y los medios que va a usar, pues, para llegar a él, ¿no? Entonces, sí, creo que, concuerdo que, eh, el tema de las redes, hoy en día, pues, eh, hace muchísimo más, eh, fácil, por así decirlo, pero también creo que, hay muchas cosas que, eh, dependen también de contactos, y no, no hablo de influencia, sino, pues, de, eh, eh, personas que faciliten, de pronto, la consecución de, de algunos, eh, informes, no en términos de, por debajo de cuerda, sino también, pues, información, eh, contactos, conceptos, etcétera, eh, solo, no sé, para decir algo, no sé, bibliotecas, recursos, etcétera, entonces, sí, creo que, eh, pues, eso no, no solamente se consigue remotamente, pero sí hay una, hay un, hay un manejo, que se facilita con eso, ¿no? Lo que les digo, pues, hace diez años, vimos que, con materiales de pronto, con los que estudiamos, pues, ya no, no sé, yo me hice muchísimos viajes a las bibliotecas, y esto, pues, yo creo que ahorita, la, el reto, por así decirlo, está en, en saber seleccionar esa información, ¿no? No, no me imagino de pronto, cómo será hacer, eh, los trabajos ahora, eh, y, y, y tú que eres profe, pues, también lo, lo debes saber mucho, eh, pues, lo difícil que es seleccionar información, eh, y no caer de pronto en plagios, no caer de pronto en información falsa, eh, creo que esos, esos son los retos, digamos que el, creo que el periodismo es una carrera muy, muy dinámica, entonces, pues, no, si, alguien que no se esté viendo, eh, es periodista, o, o, está estudiando periodismo, pues, no, no, no se preocupe, porque, pues, no, no, el panorama no es tan desolador, solo que creo que, eh, tiene nuevos retos, tiene muchos, muchos retos, eh, porque, pues, como vemos, digamos que a través del periodismo, pues, se pueden lograr muchas cosas, pero, eh, digamos que eso requiere un trabajo, requiere un cuidado, y no solamente, pues, como les digo, de, entonces, a influencias, es que soy uniris de tal o cual, eh, pero, claro, se necesita, como todo, creería, pues, se necesitan, de pronto, puntos claves, pues, para saber orientar ese, ese trabajo, creería. Bueno, pues, muchísimas gracias por este panorama, con respecto al periodismo, a través de, este, esta lectura que nos trajiste el día de hoy, a las personas que nos están viendo, y que nos verán en, en YouTube, les hacemos la invitación, a leer el resto, de, la novela de, de Diana López, de, bueno, no sé si se llama una novela, o una crónica, no sé qué nombre tendría este libro, pues, está catalogado, bueno, quería, completarles la información, está editado por, Editorial Planeta, y, pues, lo tenemos catalogado, como novela literaria, ok, entonces, pues, digamos que, tiene un componente, de ficción, eh, o está ficcionado, pero, está basado en hechos, ok, entonces, pues, invitadísimas, invitadísimos, a que lean, el resto, de la novela, ah, y, pues, también, este tipo de trabajos, creo que, no sólo, um, nos, nos cuentan, pues, qué, qué fue lo que pasó, ahí detrás, de, un hecho noticioso, con el que, seguramente, algunos, estábamos relacionados, muy superficialmente, ah, y, pues, saber que, detrás de esos hechos noticiosos, hay personas de carne y hueso, que, que ponen todo de sí, para lograr que, estos casos, um, no queden en la impunidad, y, pues, la verdad, salga finalmente a la luz, y, también, son, son libros, que, nos permiten reivindicar, como tú bien decías, un poco, ese ejercicio periodístico, que, que tanta mala fama, tiene, por lo menos, en nuestro país, y, hoy en día, pues, con todo este problema, de, de las fake news, de las noticias falsas, de la información, tan al instante, y que no se corrobora, muy, muy, muy fácilmente, ah, pues, todavía más, el periodismo, eh, no, no es, no es el culpable de eso, pero, eh, pues, lastimosamente, se lleva, eh, gran parte del agua sucia, precisamente, porque hay muchas personas, que, eh, están involucradas, por ahí, y que le hacen dar, esa, esa mala fama, y perpetuar, esa mala fama, ah, pero, pues, también, tenemos periodismo, investigativo, muy fuerte, periodismo investigativo, que, pues, cumple, esa labor social, eh, que, que el periodismo, tiene de fondo, y es, ayudar a que, este tipo de situaciones, se esclarezcan, a dar luz, con respecto a muchas, actuaciones, a verificar, y a, eh, no, no tanto controlar, sino, eh, sí, verificar que las cosas, se estén haciendo bien, eh, no jugar el juego del establecimiento, sino, eh, tener el ojo puesto, en el establecimiento, para ver que las cosas se hagan, como se deberían estar haciendo, entonces, ese periodismo, si existe, eh, no, no es un mito, no es una fantasía, si, si existe, eh, hay personas que lo hacen, y, pues bueno, dar a conocer, a esas personas que lo hacen, me parece que es, eh, algo bien importante, sobre todo en estas, en estas épocas, entonces, muchísimas gracias, por, eh, traernos esta lectura, para el día de hoy, a las personas que nos vieron, y que nos verán más adelante, les recordamos, como siempre, que nos pueden encontrar, en nuestras redes sociales, si se perdieron alguna parte, de esta lectura, o de alguna de las lecturas anteriores, y quieren revivirlas, o quieren saber, qué se estaba haciendo antes, pueden ir a nuestro canal de YouTube, de una de cada estantería, para buscar, esas lecturas que ya hemos hecho, y algunas otras cositas, que habíamos hecho, con anterioridad, por si les gusta, nos pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta, todo eso, lo estamos revisando constantemente, y nos es, de mucha ayuda, y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook, donde estamos compartiendo, eventos, convocatorias, talleres, lecturas, bueno, todo lo que esté, girando en torno al mundo, de la literatura, los libros, los autores, y todos, los demás temas, que abordamos aquí, eh, entonces, invitadísimas, invitadísimos, a que nos acompañen, por allá también, y pues obviamente, a que le den, al corazoncito, aquí en Twitch, para que estén, siempre al tanto, de cuando, vamos a hacer emisión, y nos puedan ver, en vivo y en directo, acompañarnos, en el chat, si quieren leer, con nosotros, también invitadísimos, mañana, de hecho, tenemos una invitada, muy especial, entonces, las invitamos, los invitamos, a que estén con nosotros, mañana, para ver, esta lectura, que nos trae, nuestra invitada, del día, y si ustedes, quieren participar, pues también, las puertas, están abiertas, Kathleen, muchísimas gracias, a ti, y, tus palabras de cierre, porfa, no, pues aquí, muchísimas gracias, por acompañarme, como siempre, en este espacio, a las personas, que nos acompañaron, ya fuera, en vivo, o quienes nos van a acompañar, a través de nuestras, retransmisiones, les agradecemos, muchísimo su apoyo, y, no es nada más, les deseamos, un feliz resto de jornada, y, por supuesto, nos vemos, en el espacio, espantel, que estén muy bien, hasta luego, chao, chao, feliz tarde, chao,